Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en la calle Real de Mayorazgo haciendo un reportaje sobre lo sucedido, sobre los árboles talados que están al fondo, sobre todo el camellón. Al parecer el camellón ya está un poco dañado, pero no ha sido justificación por la cual han talado todos estos árboles, que al parecer ha sido por la inmobiliaria de los edificios del desarrollo que tenemos allá atrás. Y pues aquí un poquito más de imágenes les vamos a mostrar, los alrededores, para que se den cuenta y se den una idea más o menos de cómo han sido talados todos estos árboles, de una forma violenta y de una forma desmedida. Como pueden ver, la gente ya normalmente ahora se desplaza de este lado de la calle por la sombra que les cubre los árboles. Más adelante les seguiré informando de cómo está la situación. Aquí de este lado podemos apreciar más o menos la cantidad de árboles que han sido talados. Hasta ahorita llevo contado aproximadamente unos 8, 9, 10, 11, 12, unos 13 árboles y todavía no vamos ni a la mitad de lo que es el camellón. Y aquí estoy a un costado del desarrollo de las torres Mítica, en el cual podemos ver que son ellos los responsables de este ecocidio, que al parecer no les importó talar todos estos árboles. Y pues ahí tenemos este gran desarrollo que al parecer ya iba a ser detenido, pero ellos siguen trabajando, ellos siguen haciendo sus negocios multimillonarios. Mientras tanto, todos los árboles todavía no se tienen una idea de cuándo volverán a plantar, a reconstruir el camellón. Y este es el penúltimo árbol que quedó de este ecocidio. Que pues bueno, melancólicamente es el único que quedó por razones desconocidas, no lo talaron. Y pues bueno, ya veremos más adelante si es suplantalarlo. Pero ahí está este emblemático árbol que se logró salvar.